Una clase muy movida, con mucho ritmo y con mucha polenta, es la que presenta este fin de semana Almendra Gym. Pero antes de ver este material, le adelantamos saludo de cumpleaños a la titular del gimnasio, Jessica Di Fiore. Sí, así es, ¿cómo estás Roxana? ¿Cómo están todos? Nuevamente bienvenido al gimnasio Almendra. Esta vez estamos en la sucursal número 2, por va y viene entre Brasil y Roca. Esta vez vamos a ver una gran fiesta, que es la clase de Zumba, con una profe muy nuevita que se está incorporando al gimnasio, que es la profe Sol. ¿Cómo es la clase de Zumba, profe? Hola, buenas noches. La clase de Zumba es una fiesta. Pasamos de varios ritmos, de la cumbia, la salsa, el reggaetón, cha-cha-cha, merengue, árabe, tango, hasta inclusive un chamamé. Pasamos de todos los géneros musicales para poder que la actividad sea divertida, entretenida y que las chicas no se den cuenta que están entrenando. ¿Qué estás esperando, qué esperás de estas alumnas cuando termina la clase? No, 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 no. Es indescriptible lo que se siente cuando termina la clase, la energía, la buena onda de las chicas. Quiero que la pasen bien, que sientan que vienen a divertirse y que vienen a entrenar. Quiero verlas de colores, quiero que vengan sorrientes y que salgan más sonrientes después de la clase. ¿Días y horarios de tus clases? Lunes, miércoles y viernes de 3 a 4 de la tarde, 5 a 6 de la tarde en Almendra 1 y los mismos días a las 19 y 30 en Almendra 2. ¿Tenés idea cuántas calorías se queman en una clase como esta? Sí, en una clase de Zumba podés llegar a quemar hasta 1500 calorías. ¿Qué le decís a las chicas o a las señoras que están mirando y todavía no se animan? Que vengan, que vengan a probar lo que es Zumba, que no confundan Zumba con una clase de ritmo o con una clase de baile, esto es algo totalmente diferente, así que tienen que venir a probar. Es para cualquier edad, no hay límites de edad, desde lo más chiquito hasta lo más grande, cada uno maneja su intensidad, así que cada uno puede hacer el ejercicio como mejor le sale. Agradecemos a estas tus alumnas que están de promotoras hoy atrás. Sí, sí, son mis chicas fieles que me siguen desde el primer día y bueno, acá están con el cartel de Zumba Fitness. ¿Hay novedades? Sí, así es, esta vez vamos a hablar un poquito de lo que son las capacitaciones en el gimnasio, más allá de las clases, también queremos seguir formando a nuevos profesionales. Esta vez traemos el profesorado de danzas árabes, que vamos a estar arrancando el 12 de marzo. Va a venir una profesora de Mercedes, que es la profesora Natalia del Valle Romero, ella pertenece a la CIAD, que es la Confederación Interamericana de la Danza, el cual es un profesorado que para que puedan hacer todas las personas, ya sea que trabajan, que son del interior, porque vamos a hacer cursado intensivo, es decir, una sola vez por mes, un sábado al mes, desde las 10 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde vamos a estar haciendo el profesorado. Así que que vengan a los que quieren iniciarse en esta actividad, que es muy linda, es para todas las edades, pero sobre todo para la gente que, como ya les digo, que son del interior y por ahí no tienen esa facilidad que tenemos nosotros de venir y de poder capacitarse. Así que les estamos invitando a todos, ya están abiertas las inscripciones, así que acá estamos para seguir dándoles más clases y seguir capacitando a estos nuevos profes. ¡Gracias!